Abogada, ¿las hojas de parra le gustan? Sí, me encantan. Muchas gracias. Disfrútenlas. A mi familia les encantan. Solo las cocinamos en días festivos. ¿Oh, en verdad? Así es. Madre, tengo mucha hambre. Necesito comer. Adelante. Daján, ¿qué pasa? Hijo, ¿por qué no comes? Solía comer tres platos diarios. Así es. Se comía hasta nuestra parte. Daján le preguntaba a mi madre si había comida. Y siempre se comía todo. ¿No te gustó, Daján? Sí, gracias. Tu madre cocinó esto para ti, hijo. Aún hay postre. Sí, yo le ayudé. Está bien. Sí, gracias. Disfruta, están deliciosas. O si quieren, también pueden comerlo con yogur. Disfruten la comida. Si quieren más, me avisan. Muchas gracias. ¡Más ocho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tu familia es genial. Qué suerte. Gracias por ver el video. El sufrimiento ya se acabó. Quedó atrás. ¿Se acabó? ¿Se hizo justicia? ¿Eso crees? Han pasado... 11 años. ¿Quién va a pagar por todo lo que perdí? Encontraré a la persona que se atrevió a hacerme esto. Empezaré con el testigo. Y tú me vas a ayudar. Es el comienzo. Señor, ¿me compran los pañuelos? ¿Recuerdas de lo que hablamos? No lo olvides. Es un error. Es un error. Yo no lo hice. Es un error. ¡Busca al asesino! ¡Busca al asesino! ¡Busca al asesino! ¡Busca al asesino! Ahora, ¿qué te pasa? Te ves alterada. Estabas ansiosa porque todo esto terminara. Y bailaríamos cuando ganaras tu primer caso. No me siento como una ganadora. No es posible. ¿Por qué no? Ganaste tu primer caso, hija. Y además saliste en la televisión. Ay, ¿sabes lo orgullosa que me sentí de ti cuando te vi en televisión? Lucías hermosa. Ay, esta será la primera victoria de muchas. ¿Diga? Sí, así es. Iría a la oficina, pero ya veo. Muy bien, ahí estaré. ¿Quién era? Dahan. ¿Qué quería? Él quiere verme. Me tengo que ir. Ah, ¿por qué? Cariño, no te puedes ir. Aún es muy temprano. Primero, debes terminar tu desayuno. Es urgente. ¿Qué le podía decir? ¿Que no quería ir a verlo, tía? Sí, exactamente. Oh, cielos. Escúchame, hija. Abrígate muy bien. Está bien. ¿También te pusiste las calcetas, hija? Claro. Bien. Y llévate un paraguas. Seguramente lloverá. Está bien. Dame mi beso. Nos vemos. Nos vemos. No tengo mucho tiempo. Dime qué es lo que te urge. Pasa. ¿Y bien? Dime qué opinas. ¿De qué? No entiendo. De lo que hablamos anoche. Me refiero al falso testigo. Vas a ayudarme a encontrarlo, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer con él? Dime. Eso no te incumbe. Entonces, no puedo ayudarte. Lo siento. ¿Por qué mentiste? ¿Quién quería que lo hicieras? ¿A cambio de qué? Es lo que preguntaré. Entonces, pagará por todo lo que perdí. Por todo el daño que me hizo. Está bien. ¿De acuerdo? ¿Vas a investigar quién lo hizo? Escucha, como te dije, ya lo investigué. Pero no pude descubrir su identidad. No está en el archivo de la corte. Por desgracia, está oculto en un archivo secreto. Eso lo sabemos todos. ¿Y vas a averiguar de otra manera? Lo hice. Y llamé a uno de mis maestros para preguntarle si había otra manera de saberlo. Pero no, no hay otra forma legal. Si no la hay, entonces haremos algo ilegal. ¿Ilegal? Pero... ¿Dacán? ¿Dacán? ¡Dacán! 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 ¿A dónde vas? Pásate, espera. ¿Dacán? Está bien, no es tu asunto, no te metas. Me esforcé tanto para que salieras. No permitiré que te metas de problemas el primer día. ¿Ahora qué estás pensando? ¿Ah? ¿Qué es esa cosa ilegal que mencionaste? Bien. ¿Sabes? Iré a investigar yo misma, entonces. Quiero que te vayas. No es tu asunto. Soy tu abogada. El proceso legal aún no termina. Pueden apelar la sentencia. El error más pequeño puede ser fatal para ti. Muy bien. Ya no eres mi abogada. ¿Está bien? Vete de aquí. ¡Dacán! No hagas una locura, por favor. ¿Qué haces? Eres tú quien está loca. Hermano, ¿acaso me estás siguiendo? Anda, ven conmigo. Estás obsesionada con ese hombre. Hiciste algo malo y ahora mira todo lo que ha ocurrido. Escucha. No quiero verte otra vez cerca de él. No me sigas para que no me veas cerca de él. ¿Vildán? No es tu problema. No eres tú quien sueña pesadillas. No has crecido odiándote a ti mismo. ¿No crees que quiero que todo termine? También quiero alejarme. No quiero tratar con nadie, pero es imposible. No termina. Perdió todo lo que tenía por mi culpa. Once largos años. Estuvo en prisión mientras lo esperaba su familia. No sabemos lo que esa gente ha sufrido. Todo por mi culpa. Ya no te hagas esto. Tú no eres la culpable. Solo eras una niña. Yo te engañé. Si buscas culpable, soy yo. Hiciste lo que te dije. Seguiste mis instrucciones. ¿Lo olvidas? No tenía a alguien más en quien creer. ¿Recuerdas en cuántas cosas te hice creer? Si no, nos hubieran corrido después de pelear con nuestra tía. El juego de las casas son nuestras. Hermano. ¿Hm? Te preguntaré algo, pero promete que no te enfadarás. Está bien, no lo haré. ¿A dónde iremos ahora? En venta. Anda. ¿De quién es esta casa? Dormiremos aquí. ¿Ah? Adelante. Adelante. Entra. Ah, bien. Ahora vamos a jugar un juego. Cada noche entraremos a una diferente. Y al final me dirás qué casa te gustó más. Y luego compraremos esa casa. Pues esta me gusta. Pero lo decidiste muy pronto. Te mostraré casas más bonitas. Este solo es el principio. Ahora te prepararé una cama, está bien. Adelante. Site. 하고remos. Recuéstate, recuéstate, recuéstate. ¿Estás cómoda? No estoy. Ahora puedes dormir, ¿está bien? Ajá. Daría lo que fuera por volver esos días. Éramos muy pobres, pero éramos inocentes. Aún eres inocente. ¿Cuántas veces te lo diré? Solo eras una niña y pensabas que todo era un juego. Cuando vi a ese hombre en el piso cubierto de sangre, entonces entendí que no era un juego. Hermano, cometimos un gran error. ¿Pero lo hicimos a propósito? ¿Pero lo hicimos a propósito? ¡Bildan! 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 ¿Cuántos días nos quedaremos? Estoy aburrida Quiero irme No podemos irnos ¿Por qué no? Tu corazón está enfermo Es necesario cambiarlo Encontrarán uno nuevo No bromes ¿Cómo encontrarán uno nuevo? Nunca antes había escuchado eso No es broma Te pondré en el corazón de otra persona ¿Qué dices? ¿El corazón de otra persona? ¿Cuándo? No puedo saberlo Hay personas esperando Tendremos que esperar Todo estará bien ¿No te preocupes? ¿De acuerdo? Vildan 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 ¿En verdad? ¿Sabes lo que haremos? Tú y yo jugaremos un juego Y si haces todo lo que yo te diga Ganaremos mucho dinero Mucho dinero, Vildan Y entonces podremos comprar un corazón nuevo Y luego estarás sana y salva ¿En serio? Así es Pero escúchame Tienes que hacer todo lo que yo te diga No te arrepentirás ¿De acuerdo? Está bien Bien hecho Bien hecho Vildan El juego se llama ¿Quién le disparó a este hombre? Pero no hay un verdadero tirador Todo es un truco Como en el teatro ¿Cuál es tu papel? Eres el personaje que vio al asesino Este hombre representará Al asesino Ahora Te llevarán a la estación de policía Y ahí te preguntarán ¿Quién asesinó a este hombre? Él lo hizo ¿De acuerdo? ¿Entendiste, hermana? Entendí Míralo bien No lo confundas con otro ¿De acuerdo? Está bien Anda, vamos El hombre está por llegar ¿El asesino está ahí? Es el El del centro Se equivocan Yo no lo hice Busquen al asesino Vayan a buscar al asesino Déjeme Déjeme Busquen al culpable Vildan Vildan Ven Señor, por favor Tiene que acompañarlos No se resista Será nuestro último juego Pregunta lo que quieras preguntar ¿Quién lo asesinó? ¿Lo conoces? Claro que no No digas tonterías No iban a decirme Quien lo hizo Entonces, ¿quién te dio ese dinero? ¿Quién quería que fuera testigo? ¿Quién era? ¿Por qué me preguntas esto, hermana? Porque quiero saber ¿Qué harás cuando lo sepas? Escúchame Mientras no atrapen al asesino Dajano estará tranquilo Por supuesto que no Te lo he dicho por horas Antes de que nos metan problemas Es necesario que encuentre al asesino Vildan No me presiones Estás jugando con fuego Escúchame Si revelan tu identidad Yo también acabaré perjudicado ¿Entiendes? Así que prométemelo Si me respetas un poco Prométemelo No pensarás más en eso Lo olvidarás Vivirás tu propia vida ¿Está bien? Come Come No pensarás ánh No pensarás De nada Es Ven Te Se You video bula